Saludos, yo soy Baster Beats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un plugin, bueno más bien un paquete de plugins para que podáis solventar un poquito esos estancamientos mentales o esa falta de inspiración a la hora de empezar a hacer un beat. Muchos de vosotros me preguntáis diariamente, tanto por comentarios de YouTube, correo electrónico, redes sociales que pueden hacer para superar ese estancamiento mental, para superar esa falta de inspiración a la hora de empezar un beat y me parece que este paquete de plugins os pueden ayudar mucho para solventar todo ese asunto. ¡Vamos con ello! Si os vais a Google y ponéis Captain Plugins, si ponéis eso os vais a entrar directamente a la página web de Captain Plugins. Ojo que este vídeo no está patrocinado, esto es un plugin que yo llevo tiempo detrás y que yo me he comprado con mi dinero y que no ha venido la marca a decirme promoción a esto. Simplemente os lo voy a enseñar porque es una cosa que yo me he comprado y porque a mí me sirve. Y entonces tienen aquí un compilation de plugins que se llaman Captain Chords, Captain Beat, Captain Melody, Captain Deep and Captain Playing. Y ahora os voy a enseñar de qué se trata cada uno de los plugins. El primero Captain Chords. Captain Chords es un plugin para ayudarte a generar nuevas ideas de armonías, de acordes para tú empezar una instrumental. Tiene como una biblioteca enorme para que tú puedas elegir tipos de progresiones y tú a partir de ahí le puedas dar la forma. Y alguno vendrá y dirá, oh pero con este tipo de plugins ya no hace falta estudiar música. ¡Error! Esto es una herramienta que simplemente te da ideas de posibles progresiones. Tú evidentemente sería interesante que supieras teoría musical para darle forma a todo esto y para cambiarlo y para completar los acordes y para convertir esto en algo que tenga chiche y en algo que tenga garra. Si no sabes teoría musical y pretendes que esto lo haga todo, eso no funciona así. Entonces está muy guay porque tú puedes elegir la tonalidad que quieras, dentro de cada tonalidad hay un montón de tipos de acordes distintos, lo puedes poner más completo o menos completo, hay un montón de cosas que puedes hacer con este plugin. Este es simplemente para generar acordes, para poder empezar con una vertebral musical de un beat. Pero aparte, cuando tú compras esto, dentro te viene un compilation, te vienen varios plugins. Te viene el Capitaine Chords, después te viene el beat, es aparte. El beat yo no me lo he comprado porque no me hace falta. Te viene el Capitaine Melody, que el Capitaine Melody es un plugin muy parecido, que si tú lo abres al lado del Capitaine Chords, lo que hace es que te va creando una línea de melodía por encima. Hay muchas veces que no se nos ocurre una línea de melodía o que siempre se nos ocurre la misma. Entonces este plugin lo que te ayuda también es a darte algunas ideas acerca de por dónde podría ir la melodía principal del beat. Y hay muchas maneras de hacerlo, te da como pequeños patrones aleatorios, tú lo puedes poner que tenga más notas, que tenga menos notas, que abarque más octavas, que abarque menos octavas y también me parece una buena forma de generarte ideas para melodías, tío. Exactamente, para salir del estancamiento mental, muchas veces a lo mejor simplemente con darte dos acordes que tú ya sabes que existen pero a ti no se te había ocurrido ponerlo de esa forma, ya a partir de ahí tiras y a partir de ahí evoluciona el instrumental, me parece muy interesante. Ya hemos visto el de los acordes, el de las melodías, también tiene uno que se llama Capitaine Deep, que este es para los bajos. Imagínate que tú has metido el Capitaine Chords y has hecho una serie de acordes, pues luego abres el Capitaine Deep, le das a sincronizar, el Capitaine Deep reconoce los acordes del Capitaine Chords y entonces lo que hace es hacer una línea de bajo en relación a la serie de acordes que tú has hecho en el plugin anterior. La hace automática, evidentemente le hace bien porque la línea tiene que ir justo con la melodía que tú tienes hecho en los acordes anteriores, pero te sugiere diferentes formas de hacer el bajo, diferentes secuenciaciones, diferentes silencios, diferentes formas distintas de ir poniendo el bajo, que también me parece muy bien. Bueno, voy a seguir enseñando. Todo el paquete contiene el Capitaine Chords, el Capitaine Melody, el Capitaine Deep y ahora también el Capitaine Play. Capitaine Play, ¿qué significa? Capitaine Play simplemente es un plugin para que tú puedas estar tocando acordes completos, simplemente tocando las teclas de tu PC. Acordes de novena son desde la Q hasta la U, acordes con sexta son desde la A hasta la J, acordes sub cuatro son desde la Z hasta la M, acordes extra desde la tecla 1 hasta la tecla 7, aquí subes y bajas de octava, aquí reproduces y paras de reproducir. Tú puedes poner cada línea con los acordes que tú quieras y está muy guay porque tú puedes tocar diferentes cosas sin tener controladores extra. Simplemente un ordenador portátil, le metes el plugin este y ya puedes empezar a tocar acordes y listo. Entonces, aparte de todo esto, hay un plugin que también es extra, es decir, si nosotros nos damos a comprar, nos lleva a esta página web y te dice que te dan una oferta que vale 129 dólares, pero la oferta es que te lo dejan todo por 99 dólares, que incluye el Captain Plugins, que es todo lo que hemos visto, más el Captain Beat. Es decir, yo puedo perfectamente deseleccionar esto, que es lo que yo he hecho, darle solo a Captain Plugins y comprar esto. Que el Captain Plugins lo que tú obtienes es el Captain Chords, el Melody, el Deep, que es el del bajo y el Play, que es el de tocar acordes, pero no el Captain Beat, que ahora os voy a enseñar lo que es. Yo he visto lo que es y a mí no me hace falta porque yo en baterías, la verdad que estoy duro, ¿de acuerdo? Me parece que es una materia que controlo bastante bien y a mí no me hace falta. Para el que le haga falta, quizás le pueda venir bien esta oferta de 100 dólares por el paquete de todos los plugins más el Captain Beat. Y algunos diréis, bueno, ¿qué es el Captain Beat ese? Pues el Captain Beat es un plugin que hace secuencias de baterías. Tú le metes sonidos o dentro del propio plugin ya tienes sonidos y lo que te hace el plugin son secuencias de baterías, secuencias distintas. Tú le puedes poner una secuencia de batería de electrónica, una secuencia de batería de hip hop y puedes cambiar cada bombo, cada caja, puedes ponerle más líneas, menos líneas, más o menos como lo que estábamos viendo antes de acordes, pero aquí con lo de baterías. Y está muy bien. Para el que no tenga mucha idea de cómo se secuencia o no tenga mucha idea de cómo se distribuye los sonidos de batería a lo largo y ancho de la producción, me parece que también está muy bien. A mí no me hace falta. Vosotros habéis visto que yo soy una materia que dormino muy bien y a mí no me hace falta ese tipo de plugin. Pero no está mal que lo ofrezcan con una especie de oferta junto con los otros plugins que son todos de melodías. Entonces, esta gente lo que te ofrecen son todos estos plugins, K10 Chords, Beat, Melody, Deep and Play, te lo ofrecen por 99 dólares. A mí, como no me hace falta el K10 Beat, solo he seleccionado K10 Plugins y listo, ¿vale? He obtenido esto, esto, esto y esto. Son 80 dólares y yo he visto que en PayPal, ¿cuánto me han cobrado en PayPal? Evidentemente, si no sois de España, sois de cualquier otro país, pues tendréis que hacer la conversión a vuestra moneda. A mí me han cobrado 67,70 euros. 67,70 euros sale al cambio. 67 euros por estos plugins, me parece que están muy bien. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona ese plugin y os voy a enseñar en vivo cómo esto es capaz de moverse y cómo esto es capaz de hacer cosas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a plugins, aquí en Cape 10, aquí tengo el Play, el Melody, el Dips, el Chords y el Beat. El Beat te lo incluyen en el paquete, pero si no lo has pagado, no te lo activan. Como lo que te instala es un paquete completo, no te instala plugin por plugin, no he podido elegir que ese plugin no me lo instalen. Vamos primero con el que más me interesa, que es el Cape 10 Chords. Checking. Aquí te dice primero que pongas la tonalidad. ¿Qué tonalidad ponemos? Podemos elegir menor, menor, pentatórica, blues, dores... Hombre, si puede ser mayor o menor, pues muchísimo mejor. Re menor me parece bien, pero que sepáis que fijaros todas las escalas que tenéis, que no solo es menor y mayor, sino que tienes mayor, mayor, pentatónica, menor, menor, pentatónica... Re menor me parece bien. Vamos para adelante. Esta es como la interfaz del plugin. Escala, re menor y aquí podemos elegir las progresiones. Atención a la cantidad de progresiones que tenemos aquí. Son todas de cuatro acordes, pero nosotros las podemos continuar. Podemos modificarlas y podemos hacer progresiones de acordes de 17 acordes. Entonces, vamos a pillar una que no tenga la tónica al principio, sino que tenga la tónica en el medio o algo así, que ese tipo de progresiones a mí me gustan mucho. Esta, por ejemplo. A ver cómo suena. Esto hay que ponerlo a... Vamos a ponerlo a, yo qué sé, tío. A 84 BPM. Hemos seleccionado un tempo, hemos seleccionado una tonalidad, hemos seleccionado una secuencia de acordes y listo. Esto lo podemos complicar muchísimo más. ¿Cómo? Por ejemplo, si nos vamos al primero, si bemol mayor, nosotros podemos elegir cualquier otra variación de este acorde. El sus2, que no es lo mismo que el si bemol normal. Podemos elegir el si bemol 6. Podemos elegir el si bemol mayor 7. Bueno, ya veis que cada acorde tiene un montón de variantes, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar normal y corriente. También podemos elegir que el acorde sea más completo. Por ejemplo, aquí pone complexity 4, yo lo puedo poner en 7, y me añade las tres notas de abajo también. Vamos a ponerlo todo en complexity 7. Vamos allá. Por ejemplo, como este acorde a mí se me queda muy bajo, podemos hacer algún tipo de inversión. Seleccionamos el acorde, y aquí donde nos dice inversión, podemos hacer algún tipo de inversión para que toda la armonía se nos quede más o menos con los mismos graves y agudos, que también es algo que os recomiendo. Por ejemplo, esta, la primera inversión, me parece que sería un poquito más interesante, ¿vale? A ver cómo suena. Vale, si lo ponemos tal y como estaba antes, a mí me suena muy grave. Vale. Vale, aquí en la tónica, que el tercer acorde en la tónica, se me queda demasiado grave. Entonces yo le meto la primera inversión, que es automático, es darle a este botoncito y listo. Si esto os parece que suena muy agudo, lo podemos poner que tire a la octava de abajo. Ahora mismo estamos en la tercera, pero podemos trasladarlo todo a la segunda octava. Pero en la segunda octava creo que va a quedar como muy grave todo, ¿no? A ver. Y aquí yo creo que lo podemos poner en el acorde original. Y hace como una subida. Aquí podemos cambiar al preset. Este no es el sonido que se va a quedar, ¿de acuerdo? Después lo que vamos a hacer nosotros es trasladar el archivo MIDI y ponerle el sonido que nosotros queramos. Un piano, una guitarra, unos violines, unos strings, y lo que nosotros queramos. Simplemente esto es para elegir la melodía que va a tener, ¿de acuerdo? La progresión de acordes que va a tener nuestra melodía principal. Y alguno dirá, bueno, pero yo no puedo añadir acordes o puedo modificarlos. Sí. Yo puedo, por ejemplo, este lo tiro para acá. Aquí creo uno nuevo. Y aquí que sea parecido a este, pero a lo mejor distinto. A lo mejor un sub 4. A ver cómo queda la combinación. Y le podemos modificar y le podemos poner el acorde que queramos, tío. Siempremente se trata de probar hasta que tú tengas la combinación que tú creas perfecta. Ahí te has metido una nota ahí que genera un poquito más de tensión. Aquí, por ejemplo, lo tengo hecho así porque a mí me ha dado la cara, pero nosotros podemos como cambiar un poco como el timing. La forma en la que se distribuyen los acordes también lo podemos cambiar. Vale, de acuerdo. Aquí, por ejemplo, es una distribución distinta a la que teníamos antes. Esta que se llama Java. Y al fin y al cabo puedes encontrar una nueva y distinta que a nosotros nos guste. Y son como, yo que sé, nuevas ideas, tío. Nuevas formas de poner los acordes que a lo mejor a nosotros no se nos hubiera ocurrido. De todas maneras, aquí nos falta un compás. Aquí le podemos poner 4. 6, 1, 4. 3. Y aquí le podemos poner el quinto. No sé cómo sonaría. A ver. O le metemos el quinto, el mayor y lo metemos en la en la segunda y este le hacemos la inversión para que quede un poquito más acorde con lo que ya tenemos. Y aquí le podemos poner y suena a una progresión de acordes compleja o por lo menos con un poquito más de dificultad que las típicas progresiones de acordes de 4 acordes. Y así, pues no sé, tío, le da un poquito más de gracia a todo. El problema de estos plugins es que tienes tantas posibilidades que cuesta quedarse con una. Hombre, ya, otro problema. El problema de tengo tantas cosas que no sé qué poner me parece que es menos que el problema de no tengo nada que poner. Podemos elegir diferentes presets. Por ejemplo, este que es como piano trap. Bueno, imaginaos que tengo ya esta progresión de acordes que a mí me ha gustado, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es abro un contact. En el contact elijo yo qué sé, unos strings, ¿vale? Elijo los strings. Y ahora, esto lo que me permite es ¿veis esto de aquí? Pues yo puedo pillar esto. Llevármelo aquí. Y ahora tengo el MIDI del yo lo que construyo antes poder llevármelo a cualquier plugin. Y ahora yo puedo con cualquier plugin puedo tocar esto. Siguiente cosa. Siguiente cosa. Ahora hacerle la línea de bajo. Hay mucha gente que se confundiría con la cantidad de acordes que hay aquí y se confundiría y haría una línea de bajo que no pertenece. Pues para eso también tenemos el Keptain en vez del chords el Deep. Keptain Deep. Entonces, nos dice si queremos conectar este plugin a este que es con el que hemos hecho nosotros los acordes. Le damos a conectar y automáticamente ya nos hace la línea de bajo. Y la línea de bajo la podemos poner nosotros como nosotros queramos. Aquí hay un montón de combinaciones. Pero sería rollo así. Le podemos poner muchísimos tipos de formas de que el bajo vaya interviniendo aquí en el beat. ¿De acuerdo? Fíjate las distintas formas que hay. Cada cuarto de nota, cada octavo de nota, cada 16 en plan yo que sé con otra secuencia. que nos ha gustado esta línea de bajo. Voy a ponerle la línea normal, tío. Esta para después hacerle yo lo que me dé la gana luego, ¿vale? Imagínate que te ha gustado esta línea de bajo pues nosotros le vamos a meter nuestro propio bajo. Wavetable que es con el que yo normalmente meto los bajos le hago mis cositas y ahora me voy aquí cojo esto lo tiro aquí y ya tengo yo mi bajo hecho. Vamos a hacerle algún en plan alguna cosa así. Que a mí me gusta hacerle ese tipo de cosas. Por eso digo que si no sabéis teoría musical incluso así se os podría hacer difícil este plugin. Vamos a ver el Captain Melody para que veáis lo que es. Este sí que me parece que también está muy guapo. Vamos a poner Re menor, ¿no? Que es el donde nosotros estamos. ¿Ok? Y podemos hacer melodías aparte o podemos conectarlo con el Captain Chords que es el que nos está haciendo los acordes principales del beat. Le damos a conectar y aquí ya vamos a poder empezar a hacer nuestra propia melodía. Vamos a darle a Idea y vamos a darle a que sea una melodía rollo aquí, ¿no? Ok. Y aquí tenemos la primera idea que se le ha ocurrido al plugin que puede ser una idea de melodía principal para el beat. Vale. Aquí le podemos poner otra idea o le podemos duplicar la que nosotros tenemos ahora. Segunda idea. Pues al plugin se le ha ocurrido que está en la segunda idea. Pues aquí está Lip, Step, Direction. Le podemos poner que sea Random. Le podemos poner que sea Up and Down. en plan en plan primero arriba y después abajo. Le podemos poner también primero abajo y después arriba. Le podemos también seleccionar la octava en plan vamos a ponerlo en la segunda. No hay nada gratuito parecido a esto. Yo creo que no. Este plugin yo creo que es en plan una joya y eso todo lo que sean joyas vale pasta. Bueno, lo que os decía nosotros podemos quedarnos con esta melodía o también podemos hacer que esta melodía tenga más notas o menos notas. Si le damos a Reading le podemos poner Densidad Densidad de 12 notas vamos a ponerle 32 para que veáis lo que es capaz de hacer vale y aquí igual densidad 32 notas aquí se me ha ido abajo y sería interesante ponerlo en la octava de arriba no le voy a poner tantas notas vamos a ponerle yo que sé 13 notas por ejemplo esta no me ha gustado que esté ahí a mitad de tiempo pues la puedo poner aquí y esta pues me parece que tiene como demasiado así que le voy a poner también 13 notas por ejemplo le voy a poner random y le voy a poner en la octava tercera por ejemplo esta no me ha gustado Update Shape aquí vamos cambiando y nos van saliendo melodías nuevas aleatorias vale imaginaos que nos ha gustado esta melodía pues hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho antes con todo lo demás cargamos por ejemplo un piano o yo que sé que a nosotros nos guste ver no iré nos vamos aquí le decimos que queremos tirar esto aquí y ya tenemos el piano que nos va a hacer la melodía principal que nos ha tirado el plugin y si queremos que todo esté como más fluido le damos a legato y listo y otra cosa que también me parece interesante es que puedes hacer como distintos acordes para distintas partes del beat por ejemplo imaginaos que esta es la parte del verso pues aquí tengo la parte del verso después hacemos otras para el precoro después hacemos otras para el coro que sería el estribillo y después hacemos otra para el drop y es en plan distintos acordes para distintas partes del tema y ya una vez que tengamos los acordes pues ya empezamos a construir y ya si tuvieras el captain beat pues ya le podríais hacer una percusión encima sin que vosotros tuvierais que hacer nada al respecto vale y me parece brutal tío sobre todo que tú puedas elegir cada variación de cada acorde y lo puedas poner más completo menos completo subirlo bajarlo de octava añadirle una variación me parece que son tantas cosas tío y tantas posibilidades y yo estoy haciendo todo con esto y con el teclado del pc que yo no estoy pillando ningún controlador midi para poder hacer las melodías ni nada así y listo ese ha sido el vídeo espero que os haya gustado todo este pack de plugins recalco de nuevo que a mi nadie me ha pagado nada ni me ha regalado nada por promocionar estos plugins de Captain Plugins simplemente es algo que yo me he comprado es algo que me sirve y quería compartirlo con vosotros por si a vosotros os ayuda también dejadme en los comentarios si existe algún tipo de alternativa a este tipo de plugins que generan acordes y generan melodía porque yo la verdad que no estoy muy al tanto de que otros plugins hay al respecto me parece que hay uno que se llama Scaler 2 o algo así pero no estoy muy seguro si vosotros estáis un poquito más al tanto de esas cosas pues los podéis dejar en los comentarios y cualquier otra cosa que pueda aportar algo más a este vídeo también podéis dejarlo en los comentarios os lo agradeceré mucho os voy a dejar también en la descripción del vídeo y en el comentario fijado algunas cosas interesantes para complementar este vídeo y nosotros nos vemos en la próxima aquí en Sonidos Hip Hop chao ¡Suscríbete!